Los Minions son pequeñas criaturas de color amarillo. Aparecieron por primera vez en la película Mi Villano Favorito y desde entonces estos divertidos personajes se ganaron la popularidad de todas las personas. Tanto fue el éxito de este personaje que hasta llegaron a tener su propia película, el cual fue estrenada hace poco tiempo en todo el mundo. Pero hace poco surgió el rumor que estos simpáticos personajes han existido desde hace algunos años atrás, ocultos de las personas. Además en internet hay videos donde afirman haber grabado a esta criatura. Es por eso que hoy veremos 6 Minions captados en cámara en la vida real parte 2. Número 1 Un sujeto afirma que los Minions existirían en la vida real y tendría un video que lo probaría. Resulta que cierto día, este joven había quedado en encontrarse con su novia cerca de un parque, el cual estaba cerca de su casa. Al llegar al lugar, se percató que su pareja aún no había llegado, así que decidió esperarlo. Luego de algunos minutos, empieza a tomarse algunas fotos para enviarlas a su novia. Indicando dónde se encontraba. Cuando de pronto, escucha a alguien reír muy fuertemente. Así que al voltear a mirar de quién se trataba, pudo ver a una extraña criatura de color amarillo, el cual se esconde rápidamente. Este sujeto, no pudo creer lo que había visto, pero todo quedaría grabado en su teléfono como evidencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2 Una pareja de esposos se encontraba cenando en casa. Al terminar, se dirigen a su habitación para descansar, pero en horas de la madrugada, un fuerte ruido los despierta. Al intentar averiguar de qué se trataba, no lograron encontrar nada sospechoso. Entonces, al día siguiente fueron a comprar un par de cámaras para instalarlas en su casa. Al llegar la noche, mientras dormían, nuevamente escuchan los ruidos. Entonces rápidamente comienzan a ver sus cámaras de seguridad que habían instalado. Asombrosamente, unas raras criaturas se encontraban en una de las habitaciones. Muy sorprendidos, decidieron subir el video en internet y muchos usuarios afirmaron que estas criaturas se trataban de los Minions. Número 3 Un tipo de nombre José había salido a jugar al parque con sus amigos del colegio. Al llegar al lugar, se sentó a esperar hasta que lleguen todos. Luego de algunos minutos, fue a comprar algo de comer. Al poco tiempo, llega uno de sus amigos y comenzaron a platicar hasta que lleguen los demás. Luego de unas horas, deciden que era momento de regresar a sus casas. De pronto, mientras caminaba con dirección a casa, se le caen las llaves. Así que mientras lo buscaba en el césped, una rara criatura de color amarillo aparece por los alrededores. Al ver esto, rápidamente lo grabó con su teléfono y afirmó que se trataría de un niño. Número 4 Un agente de seguridad de una fábrica logró captar un hecho bastante fuera de lo común. En horas de la noche, mientras hacía sus labores cotidianas, logra escuchar un ruido que lo pone en alerta. Entonces, comienza a revisar por los alrededores. Mientras caminaba muy cuidadosamente, algo muy raro sucede. Pues si miramos fijamente en las imágenes, podemos ver como una rara criatura de color amarillo, estaba oculto detrás de una pared. Al ver esto, este sujeto se acercó a buscar a esta criatura, pero misteriosamente había desaparecido. ¿Crees que se haya tratado de un niño? ¿Crees que se haya tratado de un niño? Pero muchas personas no le creían, ya que pensaban que solo inventaban esas historias. Así que este señor, cansado de que no lo creyeran, decidió comprar una cámara de seguridad y la instaló dentro de una habitación de su casa. Luego de unos días, decide revisar las imágenes que había grabado su cámara de seguridad. Pero luego de algunos minutos, logra ver a un par de criaturas muy extrañas, caminando al interior de su vivienda. Así que al mostrar este video a los demás, muchos se quedaron muy sorprendidos y afirmaron que esas criaturas, se trataban de los Minions. Número 6 Un joven vivía solo en casa, pero acompañado de sus fieles mascotas. Cierto día, se pone a jugar con sus mascotas en el patio de su casa. Al pasar un par de horas, decide recoger las cosas. Al terminar de recoger todo, se percata que uno de los juguetes de su mascota estaba muy dañado, así que decide tirarlo en la basura. Cuando de pronto, una pequeña criatura de color púrpura, aparece detrás de él por algunos segundos y luego desaparece. Este video, se hizo muy viral en las redes sociales, afirmando que se trataba de uno de los Minions. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que los Minions existen en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.